El Frente Unidos, conformado por 15 organizaciones políticas, convocó a una asamblea ciudadana para reafirmar su apoyo al denominado pacto ético propuesto por el presidente Rafael Correa. La convocatoria es para mañana miércoles en la Plaza del Teatro de Quito a las 15 horas y busca impedir la postulación de candidatos a cargos públicos que posean dinero en paraísos fiscales. Estas medidas tienen que ver con la disminución de la pobreza, tienen que ver con el incremento de la equidad y tienen que ver también con la disminución de la brecha entre ricos y pobres. Y convocamos a la suscripción de este gran acuerdo nacional que significará el punto de partida de una campaña que incidirá profundamente en el proceso político electoral que se adecina.